¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno gente, ya estamos aquí, ya hemos llegado al hotel y ahora os voy a enseñar en qué hotel estamos hospedados, ¿vale? Ahí estáis viendo detrás mía lo que viene siendo todo Dubái, fíjense qué rascacielos. Allí vemos un estadio que ahora después vamos a visitar, la verdad va a ser una pasada porque quiero entrar dentro. Me han dicho que es súper grande y vamos a entrar a verlo, pero antes os voy a mostrar en qué hotel estamos. Y es que estamos en este pedazo de hotel, niño, fíjense, al lado del Burk Khalifa, mira, pedazo de edificio, loco, que no llego ni a verlo porque es que es tan alto que es que me parto el cuello, ¿vale? No puedo ni verlo. El caso es que estamos aquí y fíjense qué lujo, ¿vale? Aquí tenemos a los árabes, uy, ese tío tiene ahí como un arca, ¿no, loco? ¡Uh! Con esta gente no te metas, ¿eh, socios? Que esta gente nos quitan del medio rápido. Por aquí tenemos también a estas personitas aquí con sus perros. Madre mía, hay aquí una cantidad de gente de dinero impresionante, la verdad. Esto es un hotel para nosotros, gente millonaria aquí a tope. Y ha llegado el momento, gente. Ha llegado el momento de que os enseñe la máquina, ¿vale? Que vamos a llevaros en el día de hoy. Este Ferrari 468 que es una pasada, fíjense, color rojo mate. Y que en su matrícula pone Wilson, que es la primera persona que contestó a los mensajes de Instagram, ¿vale? Ahí tiene su placa, tío, en el capítulo de hoy, en este coche de alquiler que nos hemos alquilado para nuestro día en Dubái. Bueno, nuestro día, nuestros días, porque hoy va a ser primero, pero pueden ser más. Así que vamos a subirnos porque este coche lleváis mucho, pero que mucho tiempo viviéndomelo. Es una pasada, está súper guapo. Vamos a subirnos y vamos a ver su interior. Aquí tenemos este carrazo, gente, que yo estaba deseando de meterlo, la verdad. Tenía muchas, pero que muchas ganas y muchos de vosotros me lo pedíais, como he dicho antes. Y la verdad que aquí lo tenemos, gente. Pedazo de carrazo el día de hoy que vamos a llevar. Así que vamos a darle una huertecita. Madre mía, cómo se va esto. Esto corre, ¡uh! Esto corre que da, vaya, esto da vértigo, niño. Bueno, vamos a ir a darle una huertecita por aquí. Niño, qué pedazo de viaje que estamos haciendo, loco, que estamos en Dubái, niños. Bueno, gente, vamos a darle duro porque aquí hay unas carreteras súper guapas para correr. Así que vamos a darle duro, niños. Bueno, pues aquí tenemos el estadio, gente. Ahora vamos a entrar, vamos a ver cómo es, ¿no? Madre mía, cómo se va por estas carreteras que no hay ni un coche, tío. Bueno, si hay coche, hay vehículos, ¿eh? Bueno, mira, mira los albañiles aquí trabajando, ¿eh? Madre mía, con la calor que hace, fíjate, ese tiene el cuello partido, tío. Bueno, vamos a darle duro para lo que viene siendo aquí el estadio. Uy, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Un control de la policía aquí. Pues como para escaparse de la policía, ¿vale? Como para escaparse aquí de los guardias, ¿vale? Hay aquí 500.000 guardias encima con carrazos que te cagas. Vamos a tener que coger todas estas restas hasta el final. Porque por lo que se ve, los guardias tienen eso ahí cortado para que la gente no pase de un extremo de la carretera a otro. Aunque para mí esto es un placer porque la verdad ponemos el coche al máximo. Y fíjense, podemos correr al máximo por aquí, tío. Madre mía, cómo se puede correr por estas carreteras, bien, ¿eh? Uh, ¿esto qué es, tío? Oh, un perro muerto, tío. Era un perrillo muerto. Y esto, tenemos más guardias aquí. Tenemos más guardias aquí. Vamos a tener que dar la vuelta por aquí. Ya estamos casi a puntito, gente, de llegar, ¿vale? Ya estamos casi a puntito de llegar al estadio. Vamos rápido para allá, tío. Bueno, 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 bueno. Que se los barcos, que se nos va. Este coche corre mucho. Aquí vamos a entrar. Eso es. Bueno, esto es el parking del estadio, ¿eh? Aquí tenemos al guardia, al segurata, ahí con su basquetilla, su coche. Pero yo voy a ver por dónde aparco, ¿vale? Vamos a ver por dónde aparcamos. Yo creo que lo voy a poner aquí. Aquí mismo. Uh, mira, tío. Tenemos aquí un jeque de estos jarabes, loco. Este va a flipar con nuestros quietos. ¡Los guardias! Joder, ya hay alguien dándose la fuga. Uh, mira, alguien se ha acertado el control y ese lo van a coger, pero ya, ¿eh? Ese nos sale vivo de ahí, tío. ¿Veis lo que os digo? Ya se están liando a tiro con él. Madre mía. Es que estos policianos te pueden dar la fuga porque llevan un pedazo de Mercedes o llevan un McLaren. Así que, socios, vámonos, que esto no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a entrar a lo que es este estadio, gente, que es una pasada. Vamos rápido para allá y nos vemos en un plis plas. Oye, mira qué guapo el estadio, ¿eh, loco? Bueno, estamos ahora mismo entrando con lo que vienen siendo los pasillos. Ahora vamos a ver lo que es el terreno de juego. Y aquí tenemos como a miembros de la prensa y gente ahí como pasando el ratillo. Vamos a girar por aquí. Uh, joven niño, ¿cómo se ve el estadio, loco? Madre mía, qué pasote, tío. Aquí tenemos hasta seguridad y todo por si te quieren meter ahí en el campo a hacer algo. Que ahí están como trabajando, no te puedes meter ahora. Madre mía, fíjense qué grande que es, loco. Qué pasote el estadio. Aquí estaría guapísimo de hacer algo de fútbol o hacer un día de fútbol o algo que esto se viene a pasar. He decidido que voy a bajar, ¿vale? No sé dónde se ha metido el socio, ¿eh? Llevo un rato ahí mirando para atrás y no lo veo por ningún lado. Yo creo que se ha intentado de buscar ahí algún jugador a ver si lo encuentro y le firmo un autógrafo. Yo la verdad que no sé dónde se ha metido este hombre. En caso de que lo vamos a dejar ahí a su rollo. Y a ver cómo sabe llegar al hotel, nosotros por el momento lo que vamos a hacer es bajar aquí abajo y vamos a pisar un poquito aquí el test, pero, niño, vamos a sentirlo, ¿no? Vamos a saltar por aquí mismo, ¿no? Eso es. Bueno, fíjense que es súper enorme lo que es el estadio. Es una pasada. Esto estaría guapísimo de hacerte aquí un partidito, ¿no? Niño, parece esto el FIFA, loco. Bueno, parece ser que nos están llamando la atención. Nos vamos a tener que salir de aquí porque nos están llamando la atención. Nos están diciendo que aquí no podemos estar. Vámonos de aquí. Vamos a salirnos. Oye, mira, parece ser que estos son los vestuarios, ¿no, loco? Mala suerte, gente. Es decir, que no se puede entrar. No se puede entrar los vestuarios, así que vámonos para afuera. Vamos a salirnos de aquí del estadio porque hace un selfie. Va a guardarlo para el recuerdo, niño. Vamos, vamos, vamos. Uy, qué pesada escalera, loco. Y aquí nuestro selfie, gente, es lo que viene siendo el estadio, niño. Vamos a hacérnosla. Todo va ya. Ahí, guardadita para el recuerdo. Bueno, como yo os iba diciendo antes, en el día de hoy vamos a hacer unas cosas muy guapas aquí. Vamos a salir del estadio y os sigo explicando. No ver, socio, tío. Pues no se ha salido el primero de aquí del estadio. ¿No parece que es un estadio de estos todos los días? Venga, anda, vámonos. Vámonos, que me tiene contento, tío. Bueno, gente, como os iba diciendo, nosotros nos vamos a ir a una carrera de estas sin todas guapas. Vamos a ir a un circuito que vamos a visitar, el cual hay unos carrazos que te cagas. Oye, mira, estoy viendo este coche y me está recordando a mi hijo, al junior. Que, por cierto, le he dejado a cargo el local del socio, ¿vale? A él y a mini junior, yo creo que todo debe estar correctamente, la verdad. La verdad, yo creo que tiene que estar todo correctamente. Venga, súbete. Bueno, gente, vámonos rápido para el circuito este, que allí están todos los heques árabes estos, con una pila de carros de potencia, ¿vale? De dinero. Y esta gente hacen unos carrerones que te cagas. Así que vámonos rápido para allá. Ahora ya sí que me voy a saltar aquí lo que es la acera. Vámonos, anda ya, vámonos por ahí, coño. Masha y el trompo. Bueno, lo he dicho, gente. Vamos rápido para allá y nos vemos en un plis plan. Joder, ya estamos aquí. Madre mía, cómo corren estos coches, de verdad te lo digo. La vida reacto debe ser un reacto, vaya. Bueno, al parecer la entrada nos han dicho los seguridad que por esta carretera vamos justo a parar donde está la posición de coche, ¿vale? Donde están, mírenlo. Ya estamos viendo aquí lo que son estos heques árabes. Madre mía, qué cantidad de Lamborghinis hay aquí, por Dios la Virgen. Bueno, bueno, desde lo más clásico hasta lo más futurista ahí. Madre mía, qué escarrazo. Miren los McLaren. Bueno, CMV, por Dios. Qué pasada, qué bonito es, tío. Oh, miren, miren este Lamborghini, este Lamborghini es nuevo, ¿vale? Tenemos otro Ferrari muy parecido al nuestro, pero en plan, vaya, en plan de carrera, ¿vale? Vamos a aparcar nuestro vehículo por aquí. Al parecer van a ir llegando, conforme va pasando el tiempo van a ir llegando aquí más gente, pero por el momento estos son los coches que podemos ver aquí. Vamos a dar una vueltecita. Bueno, el nuestro no se queda atrás, ¿eh? Que el nuestro está súper guapo, ¿eh? También, ¿eh? Lo que pasa es que aquí ya hay más calidad. Esta gente tiene más dinero que uno. Fíjense cuántos heques árabes. Aquí están haciéndole como fotos a esta mujer. Ahí está posando la tía. Bueno, miren este BMW. Miren los asientos ahí a juego con lo que es la banderita esta de M3. Qué pasada. En serio te lo digo, ¿eh? Oye, esto es un clásico. Esto es un Lamborghini Diablo de los antiguos. Que la verdad está súper chulo. Tenemos un huracán. Tenemos un aventador. Tenemos un sexto elemento. Bueno, nos ha dicho aquí este hombre, ¿vale? El que está tomando la foto. Que el dueño de este coche nos deja de probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Esto no me lo pienso yo ni un segundo, gente. Vamos a probar este coche que es una pasada, ¿eh? Ustedes lo vais a ver. Vais a flipar en colores. Fíjense en sus ruedas. Esto es lo mejor de este coche, ¿eh? No ves, niño, qué calidad, ojo. Qué calidad de carro, niño. Esto es una nave, tío. Esto sí que es una nave, tío. Esto es lo demás tontería. Bueno, vamos a probar el coche. Uy, cantidad de gente ahí en la grada, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo anda esto, no? Joder, cómo corre, ojo. Uy, loco, cómo anda esto, ¿eh? Bueno, el socio está flipándolo porque está viviendo esto aquí con nosotros. Y la verdad que tiene que estar alucinando en colores. Vamos a devolverle el coche aquí a esta persona. Qué calidad de coche, tío. Al parecer, el coche este de al lado, el BMW, es del mismo dueño, ¿vale? Es del mismo dueño. Vamos a verlo. Vamos a verlo por dentro. Joder, qué pasada el coche, tío. Uve, niño, las luces por dentro. Qué pasón, tío. Qué elegancia, loco. Súbete, súbete. Vamos a probar este también. No, vea, loco. Qué pasada de coche, tío. Tengo que decir que este coche anda bastante, ¿eh? Vamos a volverlo a colocar aquí, que está ahí el hombre cambiándole las cositas. Qué sustos ha tenido que llevar, ¿eh? Ha tenido que pensar que le iba a pisar la cabeza. Bueno, gente, ha llegado el momento, ¿vale? El momento decisivo, vamos a echar una carrerita. Así que vámonos para el punto de control, porque tenemos que hacer una carrera. Y vamos a ver si ganamos algo, ¿no? A ver si no ganamos algo. Mira el socio cómo corre ahí por en medio de los coches. Ay, Dios mío, que va a dañar el coche y lo voy a tener que pagar yo. Venga, vámonos. Vamos a parar aquí. Fíjense, aquí también tenemos coches de lujo, ¿eh? Aquí esto ya es más calidad, ¿eh? Uf, estos están bañados en oro, tío. Yo tuve uno sin. Yo me acuerdo que tuve una sin cuando estaba con mi E, pero por culpa de ella me lo embargó la policía. Hasta diría que era el mismo este, vaya. Bueno, gente. Vamos a lo que vamos. Vamos a echar aquí una carrerita. Como estáis viendo, podemos elegir este vehículo, ¿vale? Podemos cambiarle lo que es el color. Incluso podemos elegirnos otro, como viene siendo el sexto elemento. Pero yo voy a elegir lo que es el Ferrari. Así que vamos a buscarle ahí un color. Vamos a ponerle este rojo mismo. Vamos a darle duro a la carrera. Y vamos a ganar, la gente. Bueno. Niño que nave. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, hemos ganado la carrera, gente. Madre mía, ¿dónde está el socio? ¿Socio? Uy, el socio no está por ningún lado. Madre mía, este hombre se desmarca más que... Bueno, este es el señor, digamos, contra el que hemos corrido. Hemos corrido contra su hijo aquí, el príncipe, yo no sé cómo se llama. Pero ahí vamos a darle nuestro saludo. Muchas gracias, tío. Ahí, saludamos al hijo. Ahí, era un máquina, viejo. Y nosotros nos vamos ahí, nos vamos ahí. Yo creo que el socio, la verdad, que no se dónde se ha metido. Pero yo me tengo que ir para el hotel porque me está esperando un helicóptero. Porque quiero hacer una cosa impresionante que tenía muchas ganas de hacer en esta ciudad. Así que vamos a hacerla ya. Vamos a ver si encontramos al socio ahí en la puerta de salida, ahí donde los coches. Y nos vemos en un plisplas, gente. Bueno, pues el socio se acaba de subir para arriba para su habitación, ¿vale? Él ya está muy cansado, dice. Dice que está todo cansado. Este tío está todo quemado, la verdad. Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa. Yo creo que lo que le pasa al socio es que le da susto. Lo que ahí vamos a hacer le da mucho, pero que mucho miedo. Así que vamos a hacerlo nosotros mismos. Nos está esperando ahí una persona dentro del helicóptero. Pero vámonos para allá porque nos vamos a tirar para caída, niños. Nos vamos a tirar desde el edificio más alto de aquí. Quietos ahí. Pues yo estoy súper preparado, ¿eh? Bueno, este hombre nos está diciendo que si estamos preparados para lo que es el despegue. Así que vamos a subirnos. Claro que estoy preparado. Venga, vámonos. Vámonos. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está anocheciendo, tío? Ha pegado un baonazo ahí el sol que anocheció de momento, ¿eh? Bueno, vamos rápido. Vamos a subir a lo que es el edificio este, el más alto. ¡Woohoo! Madre mía, ¿cómo hemos llegado aquí arriba? ¡Holines, tío! Bueno, este hombre es un experto pilotando, ¿eh? Tengo que decir que este hombre es un máquina. Bueno, el caso es que nosotros vamos a saltar del edificio más alto de Dubái, ¿vale? Que es el Kurkhalifa este. Así que vamos a saltar, niños. Fíjense que se ve desde aquí la isla de la palmera. Madre mía, tío. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, loco! Lo bueno es que se ve todo, ¿eh? Es que estamos súper altos, ¿vale? Preparados para saltar. Esto va a ser un pasote, ¿eh, gente? Vamos a saltar del punto más alto ahí del mundo. Así que... ¡Vámonos, que vamos! Y este salto lo voy a hacer en primera persona, ¿vale? Para darle más emoción al asunto. ¡Vámonos! ¡Joder, niño! Esto es súper alto, tío. Que vamos a la de una, a la de dos y a la de tres, ¿eh, gente? ¡Wow! ¡No es que locura, tío! ¡Qué locura más grande, niño! Fíjense cómo se ve el edificio. Es una pasada, tío. Yo creo que podemos caer hasta en nuestra habitación de los T, ¿vale? Si queremos nos podemos calar por el balcón. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué pistas, tío! ¡Qué pistas! Fíjense cómo se ve ahí la isla de la palmera. ¡Qué pasote, tío! Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a intentar colarme por el medio del arco del hotel. Si lo hago, tío... Madre mía, si lo hago, me la marco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Veas, tío! ¡Qué máquina, en serio, de verdad, eh! Ni yo mismo me lo he creído como lo he hecho. Bueno, bueno, bueno. Creo que me enrelió ahí en los palmeros y la vamos a liar. Bueno, ¿qué pasote, tío? Vamos a aterrizar aquí mismo. ¡Olea, tío! ¡No, vea, gente! Bueno, hasta aquí nuestro pedazo de capítulo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que lo apoyéis, como siempre digo, con un gran like. A ver si podemos llegar a esos 1.500 likes antes de que llegue las 24 horas de vídeo. Y muchas gracias a todos por compartir este momento conmigo, la verdad. Muchas gracias por hacer esto realidad. Y voy a pasar a saludar a toda la gente, ¿vale? A los 20 primeros que participaron en la publicación de Instagram. Así que voy a empezar a saludar a gente. Y comenzamos mandándole un fuerte saludo a Wilson, que ha sido el ganador por tener ahí su placa en el vídeo de hoy. También un fuerte saludo a Chris Suprín. A Raúl Grau2003. Saludos a Daniel750. A SanGucci17, también un saludo. Un saludo a Luis05. Quiero saludar también a Jordi021. A Daniel David Becerra. A Elkin también quiero saludar lo que se llama Antonio. A Luis05. A Nicolás8. Otro saludito para Belardo. Otro saludito para Rancel Censión. Para Toby Guidini11. Otro saludito para Daniel Carlata. Saludos para Brian28. Saludos para el Javi31. Para el Iván Bautista23. Para Paumelero26. Y para Josmer Moncada. Y también para Marcos. Pues bueno gente, hasta aquí nuestros saluditos de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis de apoyarlo, como siempre lo digo, con un gran like para más vídeos como este. Y si queréis ser saludado en un vídeo así, solamente tenéis que seguirme en Instagram. Apoyar lo que viene siendo las publicaciones. Estar atento a la publicación de saludos cuando sale. Y dicho todo esto gente, hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!